La actividad en sí, se hace una recolección de juguetes, los donan amigos, conocidos, después yo los traigo, los acondiciono a algunos que no están bien, igual ropa para niños. Y ese día, por ejemplo, el año pasado tuvimos, bueno, un año no hicimos por la pandemia, pero el año pasado sí, y tuvimos refrescos que nos donaron, y este año estoy en eso, que todavía estoy consiguiendo, a ver si llego al 14, ¿no? Este año, por ejemplo, y 25, contando menos de 11 años, ¿no? Porque ya los demás son pre-adolescentes, los niños. Ahora tengo 25, 27, depende, porque como es domingo, a veces viene de algunos lugares cercanos. Bueno, la torta está, algunos juguetes hay, pero se necesitaría un poquito más, y en el tema refrescos, que todavía no me han llamado. Este año quisiera, si alguien tuviera, por ejemplo, ropa de recién nacido, que tengo una chica que está necesitando, y a veces alguien, alguien tiene y lo puede donar, y se lo entregamos a ese mismo. Yo, por ejemplo, voy el 6, por eso digo, y después, bueno, el día, el viernes anterior, o sea que el viernes 12, porque tienen que buscar la torta, que la hacen en el centro. O sea que hasta ahí, hay tiempo. Hay bebés y hay niños de 5 a 10 años. Si quien quiera colaborar, bienvenido sea un juguete que esté en buen estado, ¿no? O ropa de niños también. Sería bienvenido. Gracias. 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 Gracias.